Lleva un serio verano, ¿no? Si habéis jugado así toda temporada, ¿por qué habéis jugado más arriba o no? Yo creo que el problema es que hemos jugado así toda temporada. De hecho, estamos hablando ahora que me parece que el partido de hoy es la respuesta a por ventura no hacer playoff. Porque ha sido una tónica que tiene demasiadas veces, ¿no? Contra el Valeti en casa, en Andúba nos pasó lo mismo, en Zuleta nos pasó lo mismo, con la Peña en los dos partidos nos ha pasado lo mismo. Demasiadas veces, ¿no? Estábamos comentando precisamente que no recuerdo partidos malos, malos del equipo. Quizá Lealtad en casa y Arenas en casa. Y lo demás, pues esto se ha repetido demasiadas veces. El Valeti... Desarrollo, ¿no? Sabíamos que teníamos mucho toro delante hoy y encima en un momento que he cuidado para el playoff porque están en un mejor momento del año. Y bueno, pues nosotros tenemos que ser valientes y ser un poco nosotros e intentar discutirles por lo menos el balón y discutir por lo menos que hubiera pelea en el partido. Porque si bien es un poco acochinado, tal y como están los chavales, pues no hay partido, ¿no? Y bueno, creo que ha habido partido y creo que lamentablemente volvemos a estar muy cerca de algo, pero nos quedamos en nada. La etapa final, los goles han sido minuto uno de la segunda parte y el último minuto del partido. Vamos, que el turno de la Nostra todo comentó ahí peleando, ¿no? Sí, y luego, sobre todo el 1-0, el minuto que es... Ostras, yo creo que los chavales también, si hubieran pasado los minutos con 0-0 y nosotros, pues más o menos con la primera parte, ellos con el 0-0 tenían un botín muy bueno, ¿no? Porque el punto les valía y el partido, bueno, pues hubiera entrado una dinámica que habría que haber visto, ¿no? Pero sí, al final han llegado cuando han llegado, la pegada que tienen, pues es bestial y es decisiva o definitoria tanto en la categoría como en los play-off. El objetivo por subida, supongo, bueno, uno de los objetivos, que era el mínimo, que están en la Copa la año que viene, ¿no? Me dicen que sí, yo... No lo puedo ganar, ¿no? Quiero ver, pero sí, parece ser que sí. La verdad que, bueno, teníamos el objetivo entre ceja y ceja y dependiendo de nosotros mismos nos bastaba con el punto, pero aquí no puedes venir a especular, teníamos que venir a... Pues a dar regra e intentar ganar, porque... Me acuerdo cuando estudiaba, mi padre me decía que si estudiaba para probar, probablemente suspendería, que había que estudiar para sobre salientes, para sacar las cosas... Y era la idea que teníamos, ¿no? No ha salido, pero, por suerte, al final sí ha salido. Con el estatus de Tudelán, no sé si os deja un sabor, un agridulce, ¿no? Que igual... Podíais haber estado más arriba, podíais seguir empleados por más cuatro plazas, o no, o no es contento de la temporada. Bueno, nosotros en julio, cuando empezamos, sí que hablamos que... A nosotros mismos sí nos exigíamos, por lo menos estar ahí. Y creo que en la mayor parte de la temporada hemos estado. Lo que pasa es que, bueno, hay... Ya lo dije en otra hora de prensa, que a nivel institucional yo creo que tampoco nadie puede exigir al Tudelán estar en play-off, porque no estamos en las mismas condiciones que ninguno de los seis o siete primeros de la clasificación. A nivel de infraestructura, a nivel de instalaciones, a nivel de profundidad plantilla, de recursos humanos, no estamos ahí. Y entonces era una exigencia nuestra, porque lo que teníamos dentro del vestuario sí que nos daba. Y sigo pensando que nos da para reñir con el Atleti, que nos da para reñir con el Tudelán, porque lo hemos hecho. Pero bueno, la temporada es muy larga y al final pues no hemos llegado. Pero bueno, yo creo que la temporada es buena. Yo creo que la realidad del Tudelán ahora mismo como club, o el techo deportivo, está en andar cerca de los 60, 55. Un año ahora es muy bueno, como nos pasó con Manis, ya vemos 70 o 70 y pico y ahora es peor. Pero la realidad un poco es esta, ¿no? Entre 55 o 60 puntos yo creo que es la realidad del club ahora mismo. Y te he dado que está la 14 de fútbol navarro, casi de los tíos, ¿no? Sí, no recuerdo dónde fuimos. En Guernica, me parece que cuando fuimos nosotros, había ganado los cinco partidos contra los navarros. Y a nosotros en casa. Creo que salvamos un poco ahí la patria y, bueno, pues lamentablemente en esto también. Oye, ¿Hizarra hace de pliado? Sí. Bueno, aún tienen una bala, veremos a ver, no sé tampoco lo que les puede tocar. Pero bueno, la realidad del fútbol navarro, también es verdad que cuatro navarros en segunda B, tiene tela, ¿eh? Solo lo que pueden hacer los navarros. De tal manera, esto viene también un poco, sobre todo, sobre la discusión de si son más fuertes los grupos donde están los vascos o no hacia Aragón, etc. Discusión que podríamos hacer en este gran, también, un poco, ¿no? Sí, pero al final yo creo que es comprar manzanas con peras. Los grupos son muy distintos. Eso sí que es verdad. Ahora, más fuertes, luego más fuertes. El grupo que parece muy fuerte, luego ya da un play-off y no sube nadie. Nunca sabes. Yo creo que aquí lo que hay es un nivel medio muy fuerte. Eso sí que es verdad. Y los equipos vascos en concreto, tú sabes que aunque te enfrentes, yo que sé, a cualquiera. Es que no hay igual, a Morbieta, a Real Unión, aunque los pilles mal, clasificados, tú sabes que ahí vas a tener que sudar tinta para ganar, porque hay un gen competitivo que eso sí que es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el grupo gallego, pues quizás lo encontramos menos, a nivel medio, de equipo medio, ¿no? Pero, yo creo que son distintos, pero más fuerte o menos fuerte, no lo sé. Ya lo he dicho antes. Ojo con esto en el play-off. Y ojo con el Sanchez también en el play-off. ¿Alguna pregunta más? Yo sí. Quería que nos hicieras un poco, Niego, un poco balance de la temporada y si tienes ya, bueno, ya acabo de terminar, pero supongo que ya llevarás por ahí pensando alguna cosa para tomar decisiones un poquito más adelante. Sí, bueno, el balance, lo que he comentado antes, el balance creo que es bueno y creo que es buena nota. Sí que es verdad que nosotros esperábamos más. Yo esperaba más. Sé que los jugadores esperaban algo más de nosotros mismos, pero creo que el balance es bueno. Y, bueno, pendiente, todo el año estás, todo el año estás un poco, pues siguiendo por lo menos lo que hay cerca de casa y todo el año estás trabajando, pensando en... Aunque luego igual te echa que no sirve de mucho el trabajo, pero siempre estás pensando, ¿no? Y ahora, pues sí, evidentemente nos tenemos que sentar con Jesús. Teníamos pactado un año más por entrar en Copa, digo, cuerpo técnico. Y, bueno, pues desde luego a trabajar ya, pensando ya en julio, que se queda muy rápido, además. Lo primero que hay que pensar es que tenemos un poco de carencia ofensiva y es lo primero que estoy seguro de que vais a mirar. Sí, el problema suele estar que un día anterior que meta muchos goles y que nos ha mandado el carro, me parece que lo queremos todos, ¿no? Seguramente el primero que pueda decir también querrá. No es cosa de segunda B. El gol, al final, pues es clave, lo hablamos el día del mirandés. Tener un tío que mete 25 goles, se lo das a cualquier equipo de mitad de tabla y hace peor. Pero, bueno, hay que buscarlo bien, hay que ser capaz de ficharlo y hay que apostar también, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Cerveroc, me parece que era una apuesta que tenía su riesgo. Aparte, miren, les ha salido fenomenal. Pero, bueno, en eso estamos y evidentemente sí que tenemos cosas miradas por ahí. Otra cosa luego es que se lleven a un puerto, ¿no? Sí, la verdad que hoy no hemos estado a nivel de otros días. Están jugadores que se han notado más espesos, más nerviosos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos jugábamos y hoy no hemos podido hacer el juego que venimos haciendo todo el año, ¿no? El segundo tiempo hemos mejorado, pero el primer tiempo no nos hemos encontrado a gusto. Hemos tenido también efecto un muy buen equipo y, bueno, por suerte ese primer gol que nos ha salido fuerte es el segundo tiempo y eso nos ha alisado un poquito el camino, pero, bueno, sí, es verdad que hoy nos ha costado bastante más que otros días. Bueno, también hay que pasar por estos momentos de depresión, este tipo de depresión, ¿eh? Sí, me imaginaba que hoy no íbamos a estar tan fluidos, ¿no? Porque enfrente tenemos uno de los mejores equipos de la categoría, han estado bien. Y luego, pues he notado, ¿no? Algunos jugadores un poco más imprecisos, más nerviosos, que un poquito cuando te juegas a un partido toda una temporada, ¿no? Y en nuestro caso, yo creo que habernos quedado fuera, pues hubiera sido un poco un palo duro, ¿no? Después de lo que venimos haciendo y ellos tenían esa responsabilidad y, bueno, por suerte ahora ya estamos dentro y ahora, pues, empezar a pensar en lo mismo que viene. Supongo que la caseta no se durace esta, ¿no? Sí, están contentos. La verdad que han trabajado mucho, este equipo ha mejorado mucho desde hace diez meses aquí y, al final, bueno, 73 puntos son muchos. El equipo que más goles ha hecho de los ochenta equipos, creo, de segunda B, qué mejor diferencia de goles tiene, creo que los chavales han hecho una gran temporada, ¿no? Ahora no nos tenemos que conformar con eso. Creo que ahora la exigencia tiene que ser todavía más alta e intentar ir pasando, pues, las rondas para intentar ascender. De todas maneras, señor Valencia, usted de todo el año ha dicho que cuidado con este equipo, con el mismo atento y los playoff. Bueno, no sé, tendremos que jugar mejor que hoy para poder tener alguna posibilidad. Veníamos, ya te digo, de una racha muy buena y hoy, puf, nos ha costado más. Pero, bueno, si seguimos en la línea que estamos, vamos a ser un rival difícil para cualquier equipo, ¿no? Llevamos unos meses a un nivel muy, muy alto y, si mantenemos ese nivel, pues tendremos, por lo menos pondremos las cosas difíciles al rival que nos toque. Entonces, has estado atento a otros resultados y, pues, habéis estado terceros en el minuto de una venta. No mucho, no mucho. La verdad que sabíamos que nos teníamos que centrar en... Si nosotros estábamos a un nivel, íbamos a ganar porque llevamos meses a un nivel, pues, muy alto, ¿no? Pero lo cierto es que no hemos estado, no hemos estado al nivel que acostumbramos. De principio, bien porque teníamos también enfrente un rival muy bueno o bien porque no trabamos muchos jugadores un poco imprecisos, ¿no? Y, bueno, nos servirá de experiencia también. Somos gente joven y de este tipo de situaciones tenemos que aprender. Bueno, al final de los cuartos, los posibles rivales, DxB, Villarreal B y Marbella, pues, ¿tienes algún tipo de preferencia? ¿Prefieres que no sea ferial? ¿No te importa por algún ferial? No, cuanto mejor sea el equipo, mejor. Al final, nosotros estamos también para competir y cuanto mejores sean los estadios a los que vayamos y mejores jugadores tengan y mejores equipos, para nosotros más va a ser el aprendizaje. Y nosotros, no nos da igual que nos toque. Todos los equipos que están son buenos y nos da igual. Después de que el meza más tallero, que han puesto el cartel de Naviente, no sé si hubieran preferido el partido de vuelta en casa, que te toque el de ahí, de abajo, por ser corto. No, no, no tiene mucha importancia a eso. O jugaremos donde tengamos que jugar y prepararemos bien el partido, si es primero en casa o si es fuera y, bueno, vamos a ver. De momento, hoy disfrutar un poquito y mañana empezar a preparar. Vamos a ver el sorteo, quién nos toca y, bueno, hay dos filiales y Marbella, ¿no? Vamos a ver quién nos toca. Y para los chavales, ¿el brazo de Zama, cómo ha estado, llenando hasta la botera? No sé si por eso, pero de principio estábamos espesos, ¿no? No estábamos al nivel de otros días y luego ya al segundo tiempo yo creo que también la gente nos ha mal ayudado, nos ha encujado y hemos estado mejor. Tú suele ser bastante precavido, no sé si tienes hoy un puntito de euforia o de optimismo. No, me daba pena si no nos metíamos porque, joder, decía yo, joder, si con 70 y tantos puntos no nos metemos y siendo el equipo que más goles ha hecho de la KTOP, de todos los equipos de segunda vez, el fútbol que hemos hecho, creo, hemos jugado al fútbol muy bien durante el año, muy bien. Y el crecimiento que hemos tenido, pues me daba pena que por los jugadores no tuvieran ese premio, ¿no? Y, bueno, al final tienen premio, están contentos y por eso están alegro, sobre todo por ellos, por los chavales, porque han trabajado, uff, es un equipo muy trabajador, muy trabajador. Y todo eso que has conseguido por el partido, vamos a enseñar un poco mi hipótesis. Mañana decir el primer equipo que tú eres el máximo responsable de la hora del Atlético. ¿Cuántos subirías? Así que nos podrás decir. ¿Cuántos llevarías, dos, tres, cuatro, que hay jugadores que han demostrado que pueden tener su oportunidad? Bueno, a ver, venimos de una temporada no muy buena del primer equipo y una buena del Vivo Atleti, pero hay dos categorías de diferencia y nuestros jugadores tienen que mejorar mucho para tener el nivel que tienen los jugadores del primer equipo ahora, ¿no? Es fácil decir que hay que subir gente y que, pero los jugadores que tenemos nosotros han mejorado, pero tienen que seguir mejorando para llegar al primer equipo. Entonces es difícil, ¿no? Malular quién sí, quién no. Sí es verdad que hay algunos jugadores que yo creo que tienen futuro y en ese aspecto podemos estar tranquilos, ¿no? Porque este año también, pues, ha subido Núñez, ha subido Córdoba, que en principio estaban con nosotros en Vivo Atleti y Cúco nos ha subido y seguro que el año que viene habrá algo jugador más seguro. En esa línea, a este grupo o a estos jugadores, una temporada en segunda del día del cine, ¿no? Supongo. Sí, sí, hombre, nuestro objetivo es que algún día el Vivo Atleti pueda estar en segunda, es muy, muy complicado, muy difícil porque ahora mismo, pues, mirad los equipos que están en segunda, ¿no? Valladolid, Zaragoza, Sporting de Gijón, no es la segunda de hace 15 años en la que el Vivo Atleti estaba y ahora es muy complicado ascender y igual lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, seguro. No nos podemos conformar con entrar entre los cuatro primeros, tenemos que aumentar el nivel de exigencia, ¿eh? Porque si no mejoramos no nos va a valer, pero vamos a mejorar todavía un poquito más y si cabe y poder, por lo menos, plantar cara.